Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal Hoy volvemos a GoSkin, además vídeo muy especial porque han metido en las cajas de Halloween Cajas que han dicho que van de lujo, así que vamos a ver si es verdad Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a abrir esas cajas ¡Let's go! Y volvemos a GoSkin, si os lo perdisteis, ya he abierto cajas en esta página Además tiene cosas muy interesantes como los contratos que haremos en el vídeo de hoy Pero antes de que se me olvide cómo depositar en la página En la descripción tenéis un enlace que os lleva hasta la página Y a la hora de recargar, simplemente poner el código BLACKTSGO Os van a dar un 10% extra en vuestro primer pósito Y además, depende de lo que depositéis, os van a dar más dinero de regalo Así que no dudéis chicos y chicas en probar la página Formas de depósito, G2AP que ofrece un montonazo de formas de pago, tarjeta y por último skins Además, os recuerdo que para todos los depositantes entráis en un sorteo de una failsharp minimalware Quedaré el ganador la semana que viene Así que muchísima suerte a todos Y vamos a darle caña Que por cierto chicos y chicas, también si depositáis Comprar estos packs porque os dan más cosas gratis Lo dicho, echarle un vistazo a la página porque os dan muchísimo dinero extra Así que vamos al lío, vamos a probar las cajas de Halloween De hecho, mira, vamos a empezar por esta de truco o trato Vamos a ver si funciona porque creo que dependiendo de las kills ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuatro cajas de una tirada! ¡Es la primera vez que me pasa esto! La última vez, como mucho, me dieron dos Aunque no ha sido la mejor caja de la historia Pero ha sido 8 dólares, ¿no? Bueno, hemos ganado 11 Vale, vale, truco o trato de momento bien No ha sido la mejor... Bueno, y ahora me da una ala ¡Se me ha ido la suerte! Y encima he abierto cuatro y me han dado cuatro cagadas A ver, la aristocrat está en Factory News No está tan mal Objeto raro, el guante y el cuchillo Uno sesenta... Creía que era más cara, tío Otra vez una caja ¡Vamos a abrirla una vez más! ¿En serio que la primera ha sido la de la suerte? Bueno, la Nightmare no está mal No es la más cara del mundo Pero es una M4 muy bonita Que el otro día lo estuvimos hablando Blaecito, Tensei y yo ¡Venga! ¡Última vez más! ¡Venga! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡La gozadera! Cuatro cajas Espero, por favor, que sea mucho mejor Que la primera Y yo creo que va a ser peor ¡Creo que va a ser peor! ¿Qué es esto? ¡Qué mal, qué mal, qué mal! No, de bueno, no, no ha sido mejor Pero... ¡Meh! Vamos a abrir otra Venga, vamos a abrir esta De 15 pavos Vamos a ver Vamos a abrir un par de ellas Y ahora vamos con la más cara, ¿vale? Lo he dicho Nos centramos en las de edición Halloween Well Worn La Fever Dream Esa caja no vale ni... O sea, esta skin, disculpad, no vale ni de coña ese dinero Ahora que lo pienso Estoy vendiendo las skins Fallo No las vendáis Porque luego hacemos los contratos Que van bastante bien en esta página, ¿eh? La Fire's Factory New Esta sí que vale Esta la recogemos encantados Mirad, 14 pavos Bueno, yo pensaba que valía mal, la verdad Para ser una roja Factory New De la más barata de los juegos, si no me equivoco Última Bueno, la Midnight Storm Juraría que valía dinero No sé si más de 14 Pero 11 No ha sido tanto desastre Vale Vamos ahora con esta de 25 pavos No es la mejor apertura de la historia Vamos a ver si lo arreglamos con esta caja En este caso son 25 dólares Nos toca la Dragon King Pero el caso es que no se ve claro Se pone lo de Star Trek Pero no se sabe el estado ¡Woohoo! 71 pavos Ojito que esta era la caja Vamos a ver Mmm... Battle Scarlet No sé cuánto valdrá Vamos a verlo ahora 27 Dos aperturas Dos beneficios Vamos a probar una tercera Mmm... La Zydefeir Este si la Factory New Costaba 14 Pues este, imaginaros Costará bastante menos Y vamos por la última Y después por supuesto Vamos a abrir las cajas Más tochas de la página Que de esta Eh... Página Hay muchísimo que descubrir Nos va a tocar la Star Trek Dragon King Dudo que sea Factory New Porque vemos que está bastante Peor estado Bueno La primera apertura de este 30 Nos ha salvado bastante Las papeletas Recordad que en esta caja También Nos dan posibilidad De abrir varias a la vez Voy a probar una tirada Bueno Double kill Mejor que una De puta madre Estas cajas molan Porque si abre 5 del tirón Debe ser Una puta santa locura De esa Strike Minimalware Fiat este 25 dólares Hemos abierto Y nos dan 14 Mmm... Esas cajas No nos han dado La mejor suerte del mundo Vale Vamos a abrir una de cuchillos O un par Venga vamos a probar un par Luego como digo Tenemos los contratos Tenemos los upgrades O sea Nos queda bastante dinero además Vale No se porque el cuchillo Que nos toca Aparece el amarillo Y el resto en rojo No es el mejor cuchillo Vamos a intentarlo de nuevo A ver si esta caja A ver Aparecen como en amarillo Algunos No lo entiendo Uy si el talon Hubiera sido el talon Uy si hubiera sido el talon Tío Que lástima Pues nos tienen que salvar Los contratos Y los upgrades Vamos a abrir ahora Un par de guantes Vamos a ver chicos Si ahora tenemos La suerte Que estamos buscando Eclipse Field Tested Creo que va a estar Por ahí Hay tensión En esta página Hay 229 Los cogemos Los cogemos Nos viene bien Porque la de cuchillo Nos han dado tras tras Vale Los Emerald también Porque se llama Globe Case Y hay un par de estos Field test Creo que también Valen más de 200 No 148 Me he equivocado Pues estos son más bonitos Que los otros Nos quedan 650 dólares Chicos y chicas Y ya hemos abierto Las más caras Si no me equivoco No Podríamos ir a probar Suerte con los contratos Pero yo creo que si Que hemos abierto Las más caras Ya de hecho Vamos a probar Suerte los contratos Venga Vamos a poner Uy Esto era del anterior vídeo No me acordaba Tío Se me olvidó quitarlo Hacemos un contrato Tochísimo 337 dólares De contrato Nos puede tocar De 71 dólares A 1146 Creo que es el contrato Más caro que he hecho nunca 3 2 1 No me acordaba Que había que hacer esto Uuuu Bien Bien De hecho Acabo de recordar Ha salido Hostias Es que está Estatrac Ojo eh Vale Vamos a probar Ahora este 290 dólares Bueno Se coge eh Está roto ¿Qué? Y este era más barato Que el anterior Nos han salvado Las papeletas Los contratos Eh Ojo eh Se coge Un carambit Un carambit Lástima que ha salido En Battlestar Pero han salido Los dos cuchillos Star Trek Hemos tenido Mucha suerte Ahora eh Menos mal Que nos han salvado La papeleta Los contratos Pues voy a abrir Voy a hacerlo rápido A ver si va mejor Y 140 Y Espera hasta que la caja Está abierta No pasa nada 80 Creo que lo estoy abriendo Demasiado rápido Y me ha dado Un gatillazo Pues voy a hacer una cosa Me parece que esto era 165 No 169 Y puedo abrir Las dos Vamos a ver 201 Perfecto Esperamos un poquito Que no entre el gatillazo Y 175 Pues nos la vamos a jugar En un upgrade Chavales Nos la vamos a jugar En un upgrade Hemos salido Bastante Bastante Bien De hecho Me la puedo jugar En uno bastante Tocho 500 pavos La pegatina Que ni es dorada Yo creo que el meme Se cuenta solo Chavales Vamos a probar Con la izquierda Va Creo que eso va a pasar Ah no Toma Chiquillo Hostia Me he forrado En este vídeo Me he puto forrado